La serpiente del parque Tía, ¿sí se dio cuenta de esa serpiente que está ahí? Sí, mi hijita, estamos en la serpiente donde nos vamos a practicar Uy, sí, tía, pero vámonos porque yo no tengo mucho miedo a la serpiente Serpiente, ven que no te tengo miedo Serpiente, ven que no te tengo miedo Mira, tía, que ahí viene Comenta si tú quieres ver la serpiente como nos persigue Tía, ¿sí se dio cuenta de que de ese lado están saliendo los dinosaurios? Sí, mi hijita, en ese lado se rompon sus dinosaurios Uy, no sé, tía, vamos a verlo Amiga, si te diste cuenta como la hija dejó botada a la mamá ahí Sí, esa señora dejó botada, es este parque inmenso que está, se puede perder Vamos, amiguita, ¿qué haces en este parque tan inmenso? Lo que pasa es que mi hija me dejó aquí botada y me dijo que la esperara aquí esta mañana Y yo como no, estoy cambiada, he cambiado, he perdido la memoria Por eso yo, yo... ¿Tú crees que se dio bien a ayudar a la pobre señora? Botó toda la ropa de su hija por quedar embarazada Amiga, ¿te diste cuenta de que ese señor está botando mucha ropa? Sí, amiga, vamos a seguirnos en la regalia Vamos, vamos Señor, ¿qué está haciendo? Estoy botando la ropa de mi hija Se me fue de la casa y no quiero saber nada de ella ¿Tú crees que está mal lo que está haciendo este señor? El duende se llevó a su hijo Papá, se se dio cuenta que el duende se quiere llevar al hijo de esa chica Vamos a ayudarla, pues Amiga, ¿qué te pasa? Que el duende se quiere llevar a mi hijo ¿Tú crees que el duende se llevará a su hijo? El hombre más fuerte Prima, dicen que aquí siempre anda un hombre muy fuerte ¿En serio? Vamos a conocerlo Prima, ahí está Uy, sí, es mi oportunidad Así que mi prima se soltó el cabello para ir a enamorar al hombre más fuerte ¿Tú crees que el chico se enamoró? Se tomó el jugo de la bruja y mira lo que sucedió Tía, ¿vió esa bruja que puso ese vaso ahí? Mija, no lo vayas a coger con nada del mundo Así que fuimos corriendo a escondernos y de pronto nos dimos cuenta Que un chico se acercó y se tomó todo el jugo ¿Tú crees que la bruja lo convertirá en un animal? El duende la embarazó Tía, se dio cuenta que el duende embarazó a esa chica Sí, viste, por eso es que yo no te dejo llegar a la calle Amiga, ¿qué te pasa? Es que el duende no se quiere hacer cargo de su hijo ¿Crees que el duende debería hacerse cargo de su hijo? La vecina lo quita Tía, esa no es la hija de la vecina Sí, la misma, se ha escapado de la casa Vamos a rescatarla Así que fueron de inmediato a atrapar a la loquita Pero ella no se dejaba ¿Tú crees que deberíamos decirle a la mamá lo que sucedió? La chica que dio a luz en un parque Tía, se dio cuenta que esa chica va a dar a luz Así que mi tía decía que la vayamos a ayudar Nos acercamos donde la chica y ella nos decía que el bebé ya quería nacer ¿Qué harías tú en el lugar de nosotras?